Hola, soy el Obispo Hicks y hoy es el Domingo de Ramos y empezamos con la Semana Santa mientras caminamos hacia la Resurrección de Jesucristo. ¿Saben lo que me gusta mucho de la misa del Domingo de Ramos? Es la multidumbre y su relación con Dios. Las lectoras comienzan con la entrada de Jesús a Jerusalén. La multitud tiene sus ramos en la mano, saludando con gritos de ¡Hosanna, Hosanna en las alturas! Él es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero al fin de las lectoras, la misma gente grita ¡Crucifícolo! ¡Crucifícolo! Así vemos la multidumbre que exprime alabanza y condenación. Piénsalo. ¿No somos esa misma gente? A veces, con nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones, estamos gritando al Señor ¡Hosanna! ¡Te amamos! ¡Eres nuestro Salvador! ¡Queremos seguirte! En otros momentos, con nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones, le estamos gritando ¡Crucifícolo! ¡No! ¡Tu camino está demasiado duro! ¡Quiero elegir mi propio camino! El Domingo de Ramos es un buen momento para reconocer quién somos. Somos discípulos misioneros del Salvador, y a veces lo rechazamos y otras veces lo aceptamos. A pesar de todo, nunca dejarnos de seguirlo, buscando caminos para mantenerlo en el centro de nuestras vidas. En este Domingo de Ramos, proclamamos que solo tenemos un Salvador, y su nombre es Jesús.